La educación es una herramienta que me permite emprender. Las becas son de alguna manera un apoyo muy importante para el crecimiento del país. A mi hija la veo muy contenta, muy animada. Mejor dicho, ella quiere sacar este proyecto adelante. Ella quiere sacar este proyecto adelante. Medellín escribe una nueva historia. Una historia de reconocimiento de su pasado, pero también de sus valores. Una que se destaca, porque aquí crecen las posibilidades. No para algunos, sino para todos. Esa ciudad que se viste de ganas para alcanzar los sueños y las oportunidades. Es la ciudad que entendió que la educación es el camino para superar las brechas de la inequidad. Para seguir construyendo una mejor ciudad, fachadas hacia adentro. Mi nombre es Cristian Castaño Mesa. Tengo 23 años y soy estudiante de tecnología electromecánica. Me gusta por la forma en que manejan las piezas, se diseñan y se ensamblan. Gracias a la beca de la alcaldía de Medellín. Yo sueño con ser un gran emprendedor, un gran innovador. Mi meta es primero terminar esta tecnología y seguir estudiando y especializarme en otros países. A la alcaldía de Medellín le envío un mensaje de agradecimiento por esta gran oportunidad que nos da no solamente a mí, sino a todos los jóvenes. Por el acompañamiento que tiene durante la carrera. Por estar pendiente en cómo va su vida académica y también su vida en el entorno familiar. Con este proyecto Único en el país, hemos impactado directamente las 10 comunas y los 5 corregimientos de Medellín que han tenido la menor tasa de asistencia a la educación superior. Lice Valentina Sánchez Noreña es mi hija, mi hija menor. Ella es muy responsable, es muy tierna, es muy dedicada a sus cosas, al estudio. Ella desde niña siempre ha luchado por salir adelante. Buscó los medios de cómo poder tener una mejor educación. A mi hija la veo muy contenta, muy animada. Todos los días se levanta con moral. Mejor dicho, ella quiere sacar este proyecto adelante. A la Alcaldía de Medellín. Quiero agradecerle por el beneficio que nos da como familias, por darnos la oportunidad de ayudarnos, de darnos esa tranquilidad para luchar por nuestros ideales y sueños. La preferencia por el nivel de formación técnica y tecnológica es una realidad. El compromiso con las nuevas dinámicas del entorno laboral es nuestra meta. Las becas que ofrece Sapiencia son de alguna manera un apoyo muy importante para el crecimiento del país. Porque este tipo de becas nos aporta tanto a la institución como al estudiante a que entren a desarrollarse personalmente en su quehacer diario. Es algo maravilloso, la verdad. El tema de que los estudiantes estén becados es algo que les ayuda mucho a que desarrollen a nivel personal esa capacidad de querer aprender más. Tengo estudiantes que desde que entramos a primer semestre son encantados con las materias, con todo el tema de Industria 4.0, de cómo se desarrollan las actividades en la ciudad, qué nuevas tecnologías hay, qué aporte nos pueden brindar personalmente como a nivel social. Porque están capacitándose de una manera muy apropiada con las nuevas tecnologías y los nuevos crecimientos empresariales que se están llevando en el país. Y los integramos de manera muy unida para que formen grupos de trabajo muy asertivos para apoyar o aportar mucho a la sociedad. Este tipo de iniciativas hace que el país avance, que el país camine hacia un futuro deseado, hacia un futuro nuevo, hacia un futuro innovador. Hemos invertido un total de 221 mil millones de pesos, logrando aumentar con éxito la tasa de asistencia a la educación superior, impactando positivamente las zonas más vulnerables. La educación es una herramienta que me permite emprender, te abre la mente, te abre la creatividad, para poder ir explorando no solamente la sociedad, sino también el mundo. La educación genera ello, genera productividad y es lo que permite a la sociedad resolucionar esa clase de conflictos, de desigualdad. Accedí a una beca de la Alcaldía de Medellín para estudiar desarrollo de videojuegos. Gracias a ello nos abrieron no solamente la oportunidad de poder estudiar, sino que también nos dieron incentivos para estar allí constantemente, para darnos esa oportunidad de creer que sí se puede la oportunidad, a ese sueño que cada persona tiene dentro. Creo perfectamente que la educación genera una red, genera una red constante de cambio, genera cambio en la sociedad, en el vecino, en el tendero. Permite que puedas brindarle satisfactoriamente a esa persona tu idea, como tu sueño, que quieres materializar ese bienestar, que se lo quieres brindar a toda una sociedad, a toda una población que parte desde casa. Porque la casa es el hogar de los valores. Hay un desarrollo de ciudad constantemente, un desarrollo de sociedad, y nos enseñan que entre más unión haya, más beneficios hay para todos. Invertir en 23.000 oportunidades para la educación técnica y tecnológica es construir proyectos de vida. Porque las fachadas y las obras hablan por sí solas. La educación tarda unos años, pero su eco dura para siempre. Alcaldía de Medellín La educación tarda unos años, pero su eco dura para siempre.